Confirman adelantamiento de las vacaciones de invierno por el vencimiento de contratos de educadores que están en cargos interinos para evitar que alumnos pierdan clase por concurso docente. Nosotros como dirección departamental aún no recibimos ninguna documentación por escrito hasta este instante en que estoy viniendo para una reunión también con docentes, cantineros, directores de institución educativa para poder hablar sobre el almuerzo y la cantina saludable. De momento no tenemos nosotros un documento por escrito que nos hable ya definitivamente de adelantar justamente las vacaciones de invierno que suele hacerse desde el 10 hasta el 20, 22, 23 en adelante. Tenemos conocimiento en forma extraoficial según los representantes gremiales que estuvieron trabajando con el viceministro de educación básica, el señor Robert Cano, que es posible adelantar desde el primero de julio, pero como le menciono es una información extraoficial aún. No tenemos un documento respaldatorio para decir que es así. Extraoficialmente tenemos ese conocimiento, pero presumo a la vez que podría darse en las instituciones educativas donde están teniendo problemas de inundación. Llámese departamento de Pilar, Misiones, Presidente Ayes, Chaco, por ahí también departamento de San Pedro, que en el grupo de WhatsApp estamos viendo también las problemáticas que tienen esas instituciones educativas, que son creo que en una cantidad de 13.000 instituciones educativas que demandan justamente ahora una rápida determinación por parte del Ministerio de Educación y Ciencias para poder ver qué podemos hacer para poder justamente evitar que ellos pierdan más clases. Por una resolución ministerial, otra vez algún comunicado a la prensa, a la ciudadanía, toda que el Ministro de Educación, Eduardo Perta, es el único que puede realizar. Se estima además que aproximadamente 30.000 estudiantes están afectados por las inundaciones, que es también un factor determinante para decidir el adelantamiento de la fecha de las vacaciones. De momento, sería para las instituciones públicas, no afectando a las privadas. ¡Gracias!